Este es nuestro VIVAC, la furgo, las motos, nuestras casas, van a haber 700 grados ahora ahí dentro. Madrugón, madrugón, nos hemos levantado a las 4 hoy, hemos salido de noche, hemos hecho un enlace cruzando la ciudad de Lima y después hemos bajado por la Panamericana, los 100 kilómetros al sur hasta aquí, hasta Pisco. Este gigantesco campamento, hay gente, y la especial de 80 y pico kilómetros, hemos salido en orden inverso, primero todos los CUAD, después las motos. Ha habido ya unos problemas con RTF, la empresa de los GPS y no hemos salido a nuestra hora. Y claro, si hay un problema en alguna de nuestras motos, paramos los 4, nadie se separa del grupo, somos uno. Han sido 80 y pico kilómetros prácticamente llenos de público. Y bueno, a ver si empezamos ya a adentrarnos en el desierto más alejado de la civilización y podemos ir a nuestro ritmo. Me he montado en la moto y se me han pasado todos los males. No me duele la espalda, no me duele el pie y la temperatura acompaña, porque hace calor pero está siempre nublado, ha estado todo el día nublado. Estos enlaces son pan comido, la verdad, no ha hecho ni frío ni calor, no como aquello de Francia que teníamos que bajar nevando bajo cero, que llegábamos ya muertos. Hace hoy dos meses y un día que me caí en Argelia y que no tocaba la moto. No tengo fuerza porque llevo años sin entrenar duro y dos meses sin moverme, pero la técnica está. Mientras haya un poquito de fuerza puedo aplicar la técnica. De momento vamos poco a poco.